22 de noviembre en monforte del sit y nos vamos a sevilla y ahora me estoy tenemos que estar al aeropuerto a las 12 y son las 10 de la mañana y ahora me estoy preparando mis cosas me puse un un par de gatos sandalia plano para andar bien por ahí porque me puede llevar bota pero y y y y Casi me olvido lo más importante, el cargador. Estamos camino al aeropuerto, pero primero vamos a dejar el coche en un... ¿Cómo se llama? Un aparcamiento, pero que no es del aeropuerto a aeropuerto, porque si vas a dejar el coche en el aeropuerto, vas a pagar un montón de pasta, un montón de dinero, pero si lo dejas en este lugar, te sale increíblemente súper barato. Por ejemplo, para dos días te sale 13 euros, más o menos 6 euros y algo por día, de cual en el aeropuerto puedes pagar hasta ciento y pico el día. Así que nos vamos primero allí, dejar el coche y después ellos mismos en el servicio que te llevan al aeropuerto y después también te recogen cuando vuelvas. Pero incluso también tienen servicio de lavar el coche. Así que si quieres dejar el coche allí y pagas creo que 10 euros más, te lavan el coche. Así que no es lejos del aeropuerto, es relativamente cerca. El mes pasado que Blanquito se fue a Holanda, también hizo lo mismo, lo dejó allí y después lo recogen. Ellos te recogen al aeropuerto y te llevan a recoger el coche. Y quedan, hay un montón, pero un montón de coches ahí. Sí, es un súper buen negocio. Como lo han pensado, pues es un tremendo negocio. Bueno, esto es el lugar donde se dejan todos los coches y hay un montón de coches. Y ellos mismos se encargan de llevar uno al aeropuerto. Estamos en el bus de Apárcalo, Apárcalo, Apárcalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Los Coca-Cola son super gigantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!